Hola, buenas noches. El 27 de febrero por la noche, todo estaba preparado para dar el golpe contra la dominación haitiana, contando a los dirigentes de la revolución con el concurso de los batallones 31 y 32, así como con el apoyo de los hermanos Pedro y Ramón Santana, cuyo prestigio en el este aseguraba el concurso de toda la región oriental. Esta es la historia. El plan de los revolucionarios era tomar posesión de todos los fuertes de la vieja muralla que rodeaba la ciudad, como del puerto y de la barca que enlazaba el barrio de Pajarito, actual Villa Duarte, en la parte donde antiguamente se fundó Santo Domingo. Se señaló el 27 de febrero a las 11 de la noche para programarse el advenimiento de la República Dominicana. El punto de reunión era la Plaza de la Misericordia, al lado de la puerta que se conoce ahora como Puerta de la Misericordia. Comprometida es la situación, dijo Mella, juguemos el todo por el todo, y disparó al aire su trabuco. Este disparo marcó el inicio de la abierta acción separatista. Acercados entonces todos los patriotas al baluarte del conde, el cual fue entregado a los febristas por el oficial comandante Teniente Martín Girón. Desde ese momento, el baluarte del conde quedó convertido en cualter general y centro principal de la revolución, al dirigirse desde allí todas las operaciones e instalarse el primer gobierno de la República, presidido por Sánchez y con la denominación transitoria de Junta Gubernativa Provisional, de la que formaban parte además Ramón Mella, José Joaquín Puello, Remigio del Castillo, Wenceslao de la Concha, Mariano Echavarría y Pedro de Castro y Castro. Entre los que lo ayudaron, hay que agregar a la heroica e infortunada María Trinidad Sánchez, quien en sus propias faldas conducía pólvora para las murallas y repartía cartuchos. La República Dominicana fue proclamada en ausencia de Juan Pablo Duarte la noche del martes 27 de febrero de 1844 en la puerta del conde de la ciudad de Santo Domingo por Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Puello, Gabino Puello, Félix María del Monte y otros patriotas. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdongra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.